Iniciamos esta travesía viajando en la patrullera de Guardacosta, Santa María. La tripulación ya nos advertía de la posible consecuencia que nos podía dejar tantas horas en alta mar. Pero para fortuna de todos los que viajamos, los mareos y náuseas no fueron invitados en esta ocasión. Durante las 24 horas que tuvimos que esperar para llegar a la isla, recorrimos un aproximado de 535 kilómetros desde la costa de Punta Arenas. Pero a la mitad del viaje, los delfines ya nos mostraban parte de la belleza natural que íbamos a conocer. Cada uno de los tripulantes armó su cama. Y a las 5 de la mañana del día siguiente, el capitán nos alertó de que la isla ya la teníamos a la vista. Al tocar tierra de esta maravilla natural, designada por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad y por la Convención de Ramsar como medal de importancia internacional, nos encontramos a sus protectores, los guardaparques, con un grupo de voluntarios y con funcionarios de otras instituciones como RACSA, ICE y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, en la acostumbrada reunión que hacen todas las mañanas para designar las labores del día. Muy amables nos sumaron a ella y quisieron conocer cuál era el objetivo de nuestra visita. Esa reunión que se hace en la mañana es para planificar las labores cotidianas. Sin embargo, los guardaparques ya saben lo que tienen que hacer y ahí el relojito de la isla va caminando, entonces por lo tanto nada más es cuestión de echarle un poquito de aceite para que no se ensabe. Quienes protegen con su vida este pedazo de tierra costarricense nos recibieron con los brazos abiertos. De ahí comenzamos a conocer la isla. El guardaparques nos mostró el cuarto de máquinas de la represa El Genio, que fue construida hace 13 años por el Instituto Costarricense de Electricidad y que abastece el sector de guardaparques. Pero no bastó con eso, pues también subimos kilómetros 600 metros por la montaña para llegar a la represa. Aquí es donde el agua es conducida por unos tubos y llevada a un kilómetro 600 metros hacia abajo a alimentar la casa de máquinas que mueve unas turbinas para que genere la electricidad en base a Waze. Esta es una de las maravillas que tiene el Parque Nacional Isla del Coco, la Catarata El Genio. Su poza la profundidad es de 4 metros y medio. Esta es una de muchas que se pueden observar en la isla. La vegetación de la isla corresponde a un bosque tropical. Además en la isla son 5 tipos de animales que se pueden observar y no son nativos de ella. Al paso del hombre por la isla han sido introducidos intencional o accidentalmente. Los cerdos, las ratas, los gatos, las cabras y los venados de cola blanca. Pero en las dos semillas náuticas que comprende el Parque Nacional y que es lo que se protege con las uñas, hay bellezas como estas. Este puente que levantó el artista costarricense Pancho sobre el río Genio muestra la lucha constante de los guardaparques contra la pesca ilegal. Está hecho del material de pesca que ha sido decomisado dentro del Parque Nacional. Por otra parte en la bahía Chátan se ven como las piedras han sido grabadas a lo largo de su historia. Incluso la más reconocida, la del investigador Jacques Cousteau. Además de las bellezas que tiene la isla del Coco, los guardaparques tienen que luchar contra la pesca ilegal. Eso lo veremos mañana. Le informó para RTN Noticias Andrés Ortiz con el trabajo en cámara de Alexander Vargas.